El duende de tu sol se abandoneó Se apiada del dolor de los demás Y al estrucar tu fuelle dormilón Se arrima el corazón que sufre más Estercita y Mimí como Ninón Dejando su destino despertar Vistieron al final mortajas de rayón Alejo funeral de tu canción Bandoneón Hoy es noche de fandango Y puedo confesarte la verdad Copa, copa, pena, pena, tango, atango Embalado en la locura del alcohol y la amargura Bandoneón Para qué nombrarla tanto No ves que está de olvido el corazón Y ella vuelve noche a noche como un canto De las gotas de tu llanto Llevando neón Tu canto es el amor que no se dio Y el cielo que soñamos una vez Y el fraternal amigo que se hundió Sinchando en la tormenta de un querer Y esas ganas tremendas de llorar Que a veces nos inundan sin razón Y el trago de licor Que obliga a recordar Si el alma está en orsa y che Bandoneón Bandoneón Hoy es noche de fandango Y puedo confesarte la verdad Copa, copa, pena, pena, tango, atango Embalado en la locura del alcohol y la amargura Bandoneón Para qué nombrarla tanto No ves que está de olvido el corazón Y ella vuelve noche a noche como un canto De las gotas de tu llanto Llevando neón No ves que está de olvido el corazón 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 Gracias.